Nos metemos en dos temas, por lo menos, de inicio y muy importantes. Ya estamos en diciembre, un mes que siempre tiene movilidad en cuanto a los jubilados y que además esperan siempre algo más, siempre se espera. Usted ha estado toda la semana en Buenos Aires, no sé si tiene algo para contarnos al respecto. Y después, además de la necesidad que tienen muchísimos que nos escriben de que avance este proyecto que daría una nueva moratoria. Vamos por partes, si le parece. Arranquemos por lo primero. Bueno, sí. Primero recordamos la movilidad jubilatoria, el cuarto y último aumento del año. La fórmula de movilidad arrojó un aumento de un 15,62%. Así que, bueno, vamos a tener, ya tenemos el aumento, ¿no? Se está comenzando a pagar ya las pensiones no contributivas. Pero aumento, recordemos, sobre jubilaciones, pensiones y asignaciones, tanto asignación universal por hijo como asignación familiar que paga el ANSES. Estamos hablando de 800.000 mendocinos y mendocinas que se ven beneficiados por esta ley de movilidad jubilatoria. Y bueno, que lleva el haber mínimo a 50.124 pesos, a lo que se suma un refuerzo de 10.000 pesos. O sea, el haber mínimo va a quedar ya en 50.000, pero aparte de eso está el bono. No es que se llegue a esos 50 con el bono. No, no, no. Aparte de los 50.124, que es lo que arroja el aumento por la movilidad, se le va a sumar un refuerzo de 10.000 pesos, un refuerzo entre 10.000 pesos y 7.000 pesos para quienes cobran entre un haber mínimo y dos haberes mínimos. ¿El resto no cobra nada? El resto cobra el aumento del 15,62%. Claro, también digo, pero en cuanto a bono, ¿no? El refuerzo, exactamente. ¿Y lo ven reflejado? ¿Al mismo momento que van a cobrar el sueldo o hay un pago que se hace después? No, no, no. En el mismo salario jubilatorio, digamos, ven impactado este refuerzo, el aumento del refuerzo y también recordemos para jubilaciones y pensiones, que además estamos en el mes de diciembre, así que tenemos el medio vinaldo. ¿Ese refuerzo cuánto va a durar? Los meses de diciembre, enero y febrero, aguardando a la movilidad del mes de marzo del 2023. Y también, bueno, recordemos, la asignación universal por hijo llega a un valor de 9.795 pesos. Por lo que también, bueno, como decíamos, también impacta la ley de movilidad jubilatoria y siempre lo decimos sobre las asignaciones también que paga el ANSES. Bien. Esto por un lado, que obviamente es importante, lo venimos comunicando porque no es una noticia nueva, ¿no? Ya lo sabemos hace un par de semanas. Pero hay un tema que le preocupa muchísimo a los mendocinos que nos miran todas las mañanas y nos suelen llegar preguntas. Tiene que ver con la posibilidad de que avance este proyecto, que de hecho va avanzando lentamente, pero que genera mucha expectativa, que tiene que ver con la moratoria y la posibilidad de jubilarse para muchos. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que recién hablábamos o hablaban del escándalo de estos chats. La semana pasada tuvimos un escándalo también en el Congreso, ¿no? Se vieron algunos gestos bastante, no extraños, digamos, ¿no? Bastante feos. Desagradables, sí, totalmente. Por algunos sectores de la dirigencia política o de los legisladores nacionales. Hubo una discusión en comisión muy fuerte también con respecto al tratamiento, este plan de pago de deuda previsional, que vamos a lo que realmente nos importa, que es que se apruebe este plan de pago de deuda previsional, que es algo muy similar, para paralelizarlo, algo muy similar a una moratoria previsional, ¿no? Recordemos que nosotros tenemos vigente la moratoria del 2005, que ya tiene poca aplicación, y la moratoria del año 2014, que vence ahora a fin de año, digamos, ¿no? Así que estamos esperando que se apruebe este plan de pago de deuda previsional, que ya se aprobó hace tiempo en el Senado, que ya tuvo dictamen en comisión la semana pasada, pero que se tendría que tratar la próxima semana. Al parecer hay un clima bastante complejo en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, pero bueno, esperemos que se apruebe, porque lo decís bien vos, y yo lo digo siempre en algunas charlas que lo hemos dicho, creo que todos, incluso en nuestro vínculo familiar, en nuestro entorno familiar, tenemos alguna persona que ya tiene la edad jubilatoria y no ha podido acceder a una jubilación, o está esperando que tener una vigencia, una moratoria, poder completar los 30 años jubilatoria. Recordemos que 9 de cada 10 mujeres no va a llegar con la edad jubilatoria, y 7 de cada 10 varones no va a llegar con la edad. Esto, recordemos también, tenemos... ¿7 de cada 10 varones? No llega con los 30 años aportados a la jubilatoria. Pensé que era menor el número, es un número muy alto. Es un número muy alto, y recordemos que también en Argentina, previo a la estatización de los fondos de los jubilados, con las AFJP, y antes de que se abrieran las moratorias previsionales, teníamos 3 millones de jubilados y tenemos más de 7 millones. O sea, pensemos que nuestros adultos mayores, más de la mitad estaría sin una jubilación, digamos. Ahora estamos ante un problema, porque en el avance del tiempo tenemos nuevas personas que llegan a la edad jubilatoria, personas argentinos y argentinas que ya no están más, digamos, y personas que llegan a la edad jubilatoria. Y entonces, para sostener el nivel de cobertura previsional, y por otro lado, para que quienes llegan a la edad jubilatoria, y que por... porque la constitución nuestra lo establece, ¿no? Que tienen el derecho a una jubilación. Bueno, esperamos en Mendoza alrededor de 40.000 mendocinos y mendocinas que están esperando que se apruebe este plan de pago de deuda previsional. Así que, si me permitís, no es todo... porque si no queda solo en una discusión, ¿no? Recordemos que depende de los diputados y las diputadas. Claro, son los que tienen que aprobar. Nosotros tenemos 10 diputados y diputadas nacionales en nuestra provincia. Si me permitís, los voy a nombrar. A ver. Marisa Uceda, Adolfo Bermejo, Julio Cobos, Omar de Marchi, Jimena La Torre, Álvaro Martínez, Lisandro Nieri, Liliana Paponet, Eber Pérez Plaza y Pamela Berasay. En nuestro caso, en el caso de la provincia de Mendoza, son ellos y ellas de quienes van a depender, en parte, digo, ¿no? No son todos los legisladores nacionales, son los provinciales. Son parte de los que votan. Pero son parte de quienes van a votar y esperemos que voten la próxima semana y que realmente salga esta ley, que es importantísima, porque cuando discutimos de los problemas que atraviesa nuestra sociedad... De la calle, es honesto. Y la expectativa, pensemos en esto, Tano, ¿no? Muchas personas que incluso no tienen un trabajo hoy registrado, hemos visto lo que ha sido el refuerzo de ingresos, y que están aguardando no solo una jubilación, sino también ustedes recién veían los títulos que anunciaban este pago del complemento del PAMI, ¿no? La situación de los adultos mayores en Argentina y el acceso a una prestación básica como es la jubilación, pero también a una obra social como el PAMI. Aclarémoslo una vez más. En realidad, lo que haría esta ley es darle la posibilidad a muchos que se van a jubilar o que deberían jubilarse por una cuestión de edad, completar el pago de... Los 30 años. Los 30 años, que no quiere decir que no lo hayan trabajado. La gran mayoría lo trabajó y lo hizo. Muchos en negro, lamentablemente, y muchos se los quedó también el empresario o quien estaba detrás de eso, ¿no? Esta es la realidad que tienen. Tienen los años de trabajo, pero no tienen los aportes. No están aportados esos años, y es lo que ya vino a solucionar las moratorias previsionales, digamos, recordemos, el plan de pago de deuda previsional, y también, digo, si me permitís, tiene dos partes. Una está que estás comentando vos, que es para quien ya tiene la edad jubilatoria, pero tiene algo que no tiene precedente en Argentina, que es muy interesante, que es que las personas a 10 años de alcanzar la edad jubilatoria, o sea, las mujeres a partir de los 50 años y los varones a partir de los 55 años, si ya saben que cuando cumplan la edad jubilatoria, los 60 y 65 años, no van a llegar con los 30 años aportados, pueden comenzar a cancelar anticipadamente. Esto es muy importante, porque estamos hablando de previsión social, cuando hablamos de jubilación, y es la previsión que tiene la persona, pensemos en la incertidumbre de una persona que está llegando a la edad jubilatoria y sabe que no va a llegar, y la expectativa es que no se va a ver si va a haber una moratoria o no. Además, entiendo que eso oxigenaría también las cuentas de la CES. Por otro lado, este plan de pago de deuda previsional, a diferencia de las otras moratorias, también esta cancelación anticipada le da sustento a nuestro sistema de seguridad social en términos económicos y financieros, pero por otro lado tiene un diferencial con las moratorias que ya lo hemos comentado, pero las moratorias se hacía ese pago, esa cancelación como pérdidas autónomas, digamos como monotributista en este caso, los pagos son como trabajador activo, trabajador activa, así que son aportes mucho más elevados, lo que le da mucha más sustentabilidad a nuestro sistema de seguridad social. Pero bueno, aguardamos. Carlos, ¿algún día se podrá mejorar esto para evitar tener que siempre llegar a las moratorias? Digo, que tener más trabajo en blanco, que creo que es el gran objetivo, ¿no? Porque si no va a ser interminable, siempre vamos a depender mucho de las moratorias. De hecho, hoy la mayoría de las... No sé, no me acuerdo el porcentaje, pero es increíble la cantidad de gente que está en negro, que es activa hoy, que está trabajando hoy activamente, pero en negro. Bueno, sí, el problema, digo, creo que yo estructuralmente estructuralmente y hasta por concepción ideológica, digamos, los problemas para salir adelante siempre son la producción y el trabajo, además de que el trabajo dignifica, pero tiene que ser un trabajo bien pago, digamos, ¿no? Hoy en día la discusión también es los niveles de salarios. Entonces, trabajo, trabajo registrado, trabajo bien pago, por supuesto le da sustentabilidad al sistema previsional argentino, pero sin ningún lugar a duda, esto es importante, si las moratorias y en este plan de pago de deuda previsional también son medidas reparatorias, a esto que decís vos, bien Tano, ¿no? Hay un problema que es un problema pasado y que nosotros no tenemos forma de solucionarlo, que es el no estar aportado. Y por otro lado, también digo siempre la sustentabilidad de nuestro sistema previsional, nuestro sistema es sustentable, nosotros hemos tenido un crecimiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, hemos pasado 36 mil millones de dólares cuando asumimos la gestión y está hoy en día en 53 mil millones de dólares, pero por otro lado, siempre también la discusión es, digo en esto, ¿no? El que no alcanzó o la discusión del refuerzo se va a tratar hoy, creo que ahí se firma un acuerdo del ministro de Economía con el embajador de Estados Unidos, también tenemos que ver qué pasó con los 50 mil millones de dólares o 44 mil millones de dólares que pidieron el gobierno anterior, que se pidió prestado el Fondo Monetario Internacional, pesos que no están ni en escuelas, ni en jubilaciones, ni en ningún lado, así que esperemos, digo también, lo recaudatorio también es importante. Es indiscutible, ¿no? Pero bueno, y no es su rol, pero digo, del Ministerio de Trabajo también uno quisiera que acentúen los controles para que la mayor cantidad de gente no solamente esté registrada, sino que además tenga un trabajo acorde a lo que desarrolla. Pero bueno, es un problema que no es nuevo, tiene cientos de años y no se puede solucionar. Son problemas estructurales que hay que trabajarlo, por un lado el control y por otro lado también, por supuesto, Tano, que las empresas y principalmente las pymes tengan, digo, tengan las condiciones necesarias también para... Sentarlos a la mesa de discusión, ¿no? Es decir, bueno, una negociación es eso. Exactamente. El poder que tengan más empleados en blanco. Pero sin ningún lugar a duda, digo, la sustentabilidad del sistema previsional está, digamos, se puede financiar, esperemos que se pague este plan de pago de deuda previsional y bueno, por supuesto que en el mediano y en el largo plazo siempre mayor trabajo, trabajo registrado, no solo para el sistema previsional Tano, sino hay millones de argentinos y argentinas que esperan tener un trabajo, un trabajo digno y registrado, por supuesto. ¿Expectativa para antes de fin de año? En principio se tiene que tratar la semana que viene, sí. O sea, ya se trató en comisión, fue una... Me comentaba la diputada nacional que está a cargo de la comisión, Marisa Uceda, que fue un trabajo bastante complejo. La semana pasada, el día 30 de noviembre o el primero de diciembre, que se trató en comisión, tiene dictamen favorable, así que esperemos que nuestros diputados y diputadas la próxima semana puedan tratarlo y aprobarlo para que también tengamos un tiempo de reglamentación y ponerlo en práctica. Claro, en los primeros meses, no el primero, pero en los primeros meses del año 2023 podamos recibir en las oficinas de la ANSÉ. A eso vuelvo a repetir, alrededor de 40.000 mendocinos y mendocinas que están esperando que esto salga adelante. Carlos, ¿algo más que quiera comentarnos? Yo creo que estamos... Estamos ahí. Bien, gracias, muy amable. ¿Vale? ¿Vale?